La verdadera razón de por qué Messi no canta el himno de Argentina Muy pocos expertos en el mundo cuestionan el lugar que ocupa Lionel Messi en la historia como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Sin embargo, y pese a ser indiscutiblemente el mejor jugador que ha tenido Argentina en los últimos 15 años algunos de sus compatriotas siguen cuestionándole a Leo su rendimiento con la albiceleste Y no solo eso, sino que incluso ya hasta algunas actitudes fuera de la cancha les molestan a los argentinos de su capitán Como el hecho de que Leo no suele cantar el himno nacional de su país en las ceremonias protocolarias previas a los encuentros Así que si quieres conocer la verdadera razón de por qué Leo no canta el himno de Argentina explicado por sus propias palabras Entonces quédate con nosotros para que lo descubras Y de paso, date una vuelta a todas nuestras redes sociales para que no dejes de seguirnos y te mantengas bien informado de todas las notas, historias y curiosidades de tu deporte favorito El fútbol En el partido de Argentina contra Nicaragua celebrado en San Juan hace apenas unos días pudimos ver en el momento en que se entonaba el himno de la Argentina que Messi no coreaba la letra por lo que a varios seguidores de la pulga les llamó la atención este hecho Sin embargo, esto no es un tema nuevo para Leo, ya que desde hace años se le ha cuestionado por esta situación E incluso ya ha dejado en claro por qué no canta el himno En una entrevista en el 2015 para la cadena TIC Sports, Messi fue cuestionado puntualmente de por qué no canta el himno de Argentina Pues en su país se le ha llegado incluso a catalogar de poco patriótico Pues dicen que no lo canta porque no siente los colores de la Argentina O que simplemente ya hasta se le olvidó el himno Pues dicen que es un niño, vive en Cataluña Y a estas alturas seguramente tiene más amor y siente más apego a la cultura catalana que a la propia Argentina Es por esto que cansado de esta clase de comentarios, Leo respondió lo siguiente Como ven, Messi no canta el himno porque simplemente no le da su regalada gana hacerlo Pues él considera que las críticas hacia su persona y hacia lo que él siente por su selección son desmeridas Ya que sin fundamento, la prensa y la afición ha sistemáticamente criticado a la pulga Por absolutamente todo lo que hace cuando se concentra con el seleccionado argentino Y Leo se ha cansado de recibir estas críticas que él considera absurdas Como el hecho de que hasta no cantar el himno lo hace más o menos argentino que los demás Sin embargo, el propio Messi afirma que eso no significa que el himno no lo motive y que no lo sienta Escuchen lo que dijo al respecto Incluso dijo que para él es un motivador extra que el himno suene antes de los partidos Pues lo hace que se enfoque y se mentalice aún más en salir a ganar para dar una felicidad a su pueblo Así que ya lo saben amigos argentinos, simplemente asimilen que Messi es diferente Y que él vive el fútbol y la vida de una manera distinta Pero eso no significa que no sienta un enorme amor por su selección ¿O qué? ¿Ya se les olvidó que cuando era un niño pudo decidir jugar con España? ¿Se imaginan? A estas alturas ya sería campeón de Europa y del mundo Y sin embargo, sigue luchando por algún día ganar algo con Argentina Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima ¿Y tú? ¿Crees que criticar a Messi por no cantar el himno es una boludez? ¡Pero tremenda, Nini! ¡Casi tan grande como no votar este año por mí para Balón de Oro!